Bueno, esta rima pa' bailar la noche entera Suavecito y pegadito Dando cintura, cadera con cadera Menea, el lito que se movimenta Me roba desde el sentimiento Mi cara es la madura Durísima Mi cara es la más bela y bellísima Es que yo quiero navegar No te preocupo Quiero decir que você me ha locura Es você que yo siempre quiero Es você que yo siempre quiero Quiero vacilar Menea, el lito que se movimenta No va la cintura Porque supa Tenta la cura Me deixa de apagar Esta noche No me hagas La chicha marcha La parada La menea